¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a Fragancias en la Patagonia hoy día trayéndote un vídeo que sé que va a ser de tu interés. Ya sabemos que la perfumería árabe está por todos lados, ha invadido, me parece muy bien, me parece perfecto porque es una perfumería que trae buenos aromas, buenas calidades y también excelentes precios que creo ayudan a mejorar el alcance de personas que no tienen tanto presupuesto y creo que son un factor más de competencia al mundo diseñador que la verdad ha subido muchísimos, muchísimos sus precios. Creo que las fragancias árabes demuestran que muchas veces con buenas presentaciones, buenos aromas y calidades que resisten bastante bien se pueden hacer perfumes relativamente económicos y los que te traigo hoy son 10 perfumes árabes pero que son versátiles, que sirven literalmente para todo, son todo terreno pero la gracia es que son de origen árabe de varias marcas elegí, tengo muchísima perfumería árabe hoy día en mi colección y hoy día te traigo los 10 que son todo terreno. Partamos de inmediato, el primero que te traigo es un perfume de Armaf, relativamente nuevo, de hecho salió este año este perfume y estoy hablando de este gran Club de Nuit Iconic, Club de Nuit Iconic, la botellita azul. Este es un perfume lanzado este año que no tiene mucho misterio, este es un perfume azul claramente inspirado en Bleu de Chanel, la versión Eau de Parfum. Se parece a Bleu de Chanel Eau de Parfum? Muchísimo, nada más que yo siento que aquí este es un poquito más brillante, un poquito más potente y menos oscurecido. Creo que el Bleu de Chanel Eau de Parfum tiene un poquito más de incienso que lo hacen un poco, un poco más oscuro pero en verdad se parecen en un 90%. La diferencia es muy mínima, es muy sutil. El problema de Iconic es que no es tan fácil de conseguir en Chile y como es un lanzamiento nuevo está un poquito caro. Lo más probable es que con el tiempo esta fragancia adquiera su precio normal, seguramente 40 dólares, 35, 40 mil pesos chilenos, no debiera salir más. Armaf generalmente regula esos precios, llegan esos precios, van bajando. Así que Iconic, igualmente una muy buena alternativa a todo terreno, al igual que Bleu de Chanel, un perfume azul siempre va a ser garantida de todo terreno. El siguiente que te trajo, te traigo perdón, es de la marca La Tafa. La Tafa tú sabes que tiene una cantidad de perfumes, además tiene marcas, submarcas como Madison Alhambra, tiene marcas como Reeves, que hace poco me enteré, que además es subsidiaria de La Tafa. Bueno, una de las buenas que tiene es esta famosa Fakar Black, así se llama, Fakar Black. Esta fragancia de La Tafa es un perfume fresco dulce, muy rico, un poquito cítrico, manzana, flores, ya, Ambroxan tiene que tener esto. Este es un clon de lo que es Ypsaloran White, la versión Eau de Parfum, a pesar de que igual tiene un poquito más de dulzura. Yo siempre te he dicho que esta fragancia la relaciono con una mezcla entre Ypsaloran White, Eau de Parfum y la versión Eau de Parfum. Por ahí anda, por ahí anda. Es un poquito más densa que la Eau de Parfum, pero está bastante rica. Ahora, mi experiencia es que no me dura demasiado. No me da más de 6 o 7 horas esta fragancia. Tampoco es una bestia en duración ni nada de eso, pero huele bastante parecido. De todo lo que hay en el mercado de la línea Y, esto es lo más parecido que yo he conocido, Fakar Black de La Tafa. Exquisita, realmente muy buena. Sigamos, otra fragancia versátil, esta vez de Armaf nuevamente. Este perfume, por la fragancia en la cual está inspirada, evidentemente es garantía de versatilidad y de todo terreno. Esta fragancia se llama Ventana. Ventana de Armaf es un perfume cítrico, ambroxan, lavanda, limpio, acuático. Es impresionante y ya sabes por la descripción y ya debes haber visto este perfume. Este es un clon de Dior Savage, la versión Eau de Toilette. De todos los clones e inspiraciones de Dior Savage o de Toilette que yo he probado, insisto, de los que yo he probado, este para mí es el que más se acerca en términos de igualar el aroma. Muy parecido. La salida es un poco cítrica estilo Armaf, esos cítricos que no tienen gran calidad. Pero luego, luego aparece toda la magia y aparece todo lo que es este aroma de Savage de una manera impresionante. Impresionante. La duración no es nada mala, 6-8 horas para ser un perfume fresco. Es hiper versátil porque Savage lo es y por lo tanto una de sus mejores inspiraciones también. Todo terreno espectacular. Realmente ventana de Armaf y además el precio. Esto lo vi acá en la zona franca hace poquito. Creo que en 22 mil pesos chilenos. Esos son 26 dólares, 25 dólares. Una locura los precios de Armaf. A estos precios normales me refería cuando hablé de Iconic. Llegan siempre a estos precios. Seguimos. Quizá el que viene ahora no sea el más versátil de todos pero creo que se adapta a muchos usos y situaciones. El perfume que te traigo es un perfume de Maison Alhambra llamado Goody Oud de Maison Alhambra. Este perfume Goody Oud es un perfume que como ya puedes ver en la botella es evidente. Es una inspiración de un Tom Ford y del Tom Ford que a mí más me gusta que es Oud Wood. Goody Oud es una inspiración que al precio que tiene es una muy digna inspiración de lo que es Oud Wood. O sea tú atomizas esto y no hay otro perfume que se te aparezca en la mente que no sea Oud Wood. Y sobre todo si lo conoces efectivamente te das cuenta que hicieron un buen trabajo. Obviamente que si te pones exigente en cuanto a calidad de ingredientes no vas a encontrar lo mismo. Estamos hablando de un perfume que vale diez veces menos. Por lo tanto no vas a poder encontrar probablemente la misma calidad de ingredientes. Pero lograron un aroma bastante similar con una densidad correcta con una duración nada de mala. Y bueno para mí el ADN Oud Wood si bien es un ADN un tanto oscuro con madera de Oud a mi entender es un ADN versátil. Porque es un Oud liviano acompañado de sándalo, de vainilla, de cardamomo. Es un ADN bastante adaptable a distintas situaciones. Lo que pasa es que siempre creo yo a Oud Wood se lo mira como poco versátil porque es tan caro ese perfume. Es tan costoso que claro tenerlo como opción de todos los días probablemente no sea lo mejor. Pero es un aroma ligero, es un aroma agradable. Que puedes usarlo en invierno porque por esa oscuridad que tiene. Y en verano creo yo que en de noche, tarde, noche es perfectamente utilizable. Se adapta a muchas situaciones y creo que Oud y Oud al alcanzar bastante cerca el aroma de lo que es Oud Wood me parece interesantísimo. Tremenda fragancia. Lo he visto hace poquito en 35 dólares más o menos en yauras. Así que ahí tienes una opción tremenda. Sigamos. Otro perfume árabe esta vez de Rasasi. Este no lo he traído nunca al canal. Tengo pendiente y te aviso que va a venir un vídeo. Tú sabes que la primera parte de joyas árabes, de 15 joyas árabes, fue un éxito de mi vídeo que más visualizaciones tiene de mi canal. Y voy a traer una segunda parte con 15 árabes nuevos. Seguramente aquí va a aparecer este que te traigo acá. Este es de la línea Rasasi Sotohor y este es Ta. Sotohor Ta. He traído Sotohor, wow, esta vez Sotohor Ta. Esta es la versión fresca de las que he probado de esta línea. Este es un perfume, amigos, limpio, marino. Esto tiene lavanda, tiene notas marinas, tiene flor de azahar, tiene cardamomo también. Y aunque no lo declara, probablemente sea la flor de azahar lo que hace oler esto a un poquito de cítrico, estilo naranja, estilo mandarina. Este perfume se ha comparado un poco con lo que es la línea Allure Homesport. Pero sí, algo tiene, algo tiene, pero a diferencia de Allure, este se va por un lado más marino, más fresco, más acuático. De hecho, yo tengo recuerdo de haber olido hace un tiempo atrás Gucci Guilty, ya ese Gucci Guilty clásico, también de Alberto Morillas, ese perfume. Bueno, a eso más o menos se asemeja, entre Gucci Guilty y Allure Homesport. Por ahí anda, pero esto es muy fresco, es muy versátil realmente. Y lo bueno es que casi siempre sucede con Razazzi, sus fragancias tienen un muy buen performance. Esto va sobre las 7 horas fácilmente en un perfume que se adapta a muchas historias, a muchas situaciones, a muchos momentos. Así que Sotohor Ta de Razazzi, esto cuesta en Chile entre 35 y 40 mil pesos chilenos, poco más de 40 dólares. Normalmente a veces puede andar en oferta, así que aprovecha si lo ves por ahí. Sotohor Ta, muy, muy buen perfume. Bueno, el siguiente anda muy buscado porque es un perfume árabe que como que no ha llegado de nuevo. Yo lo compré justo cuando estaba y es un perfume que es Clonde, un perfume que a mí me encanta. Ya, el que te traigo ahora es un perfume que es Clonde de La Immensité de Louis Vuitton. Este es perfume de Maison Alhambra también y este se llama Jean Louvre Immortal. Immortal de Maison Alhambra. Este perfume es de verdad una delicia. Es un perfume que imita bastante bien a La Immensité. Obviamente no tiene la misma calidad, pero es un perfume cítrico, acuático, ambroxan. Esto tiene el pomelo como nota protagónica. Este cítrico creado por Jacques Cavalier, que bueno, tiene un encanto especial. Si bien es un perfume fresco, ya es un perfume que creo que se puede usar todo el año. En general los perfumes frescos son perfumes que se pueden usar siempre. Ahí tienes el ejemplo de Acqua di Gio. Acqua di Gio de Toilet es el perfume firma que usa un hombre o que usa muchos hombres para toda situación. Bueno, creo que esto se puede usar también en toda situación. Adapta bien para hacer deporte, adapta bien elegante, adapta bien situaciones de todo tipo. Salida, salida, no sé, a conquistas, salida a conocer a alguien. Este perfume te va a dejar excelente porque es un aroma que huele muy rico. Nadie te va a decir que hueles mal. Yo creo que más de un cumplido vas a recibir. Este perfume cuando yo lo compré, creo que lo compré en Auras Este, en Santiago, me costó como 35 mil pesos chilenos, 40 dólares más o menos. Por ahí anda esta línea de Maison Alhambra. Tremendo perfume. No dura nada de mal. A diferencia de la Inmencité, como ya te he dicho en otros vídeos, te lo encuentro un poquito más mentolado, un poquito más escandaloso, pero es un perfume que rescata la esencia y eso es muy, pero muy valioso. El que viene ahora es un clon de Aventus que cuando lo atomicé me sorprendió. Me sorprendió por lo parecido que es a los baches actuales de Aventus y porque me sorprendió también la marca por su presentación, por sus botellas. Muy bonito todo. Una marca árabe que se llama Patek Maison. Patek Maison tiene un perfume que es clon de Aventus que se llama Merakai Absolute Eau de Parfum. Merakai Absolute Eau de Parfum, que tiene una linda presentación esta botella, la caja para que te cuento. Merakai Absolute de Patek Maison es un perfume que se parece en un 95% a los baches actuales de Creed Aventus. Piña, manzana, rosa, vainilla, notas ahumadas, todo, todo, todo. Pero lo que me gusta de esta fragancia es que está todo bien equilibrado. O sea, es un perfume que el equilibrio es la gracia de Aventus. Es tener todo eso en un punto moderado, todo en un punto equilibrado. Y esto lo tiene. Y es un perfume muy, pero muy rico. De la piña se nota mucho. Y yo siempre he dicho, para ser un buen clon de Aventus, la piña tiene que estar muy presente. Porque si nos vamos mucho al limón, si nos vamos mucho a la bergamota, no vamos a tener el corazón de Aventus. El corazón de Aventus es la piña y ya está. Desde ahí se construye lo demás. Y esto lo tiene. No tiene una gran duración, debo decirlo, 5 o 6 horas. Pero si comparamos los baches actuales de Aventus que están durando lo mismo, no es tan grave que esto dure lo que dura. Además, oferta perfumes tiene este perfume en Chile en alrededor de 50 mil pesos chilenos. Estamos hablando de un precio que no supera los 60 dólares en uno de los mejores clones que tengo, creo yo, de Creed Aventus al precio que está. Voy a traer próximamente un video actualizando los 10 mejores clones de Aventus. Yo sé que a ti te interesa Aventus, todo el mundo lo busca, así que voy a hacer un video nuevo sobre eso. Pero en este caso, Patek Mason, Miracay Absolute, Eau de Parfum, tremendo, tremendo perfume. Y versátil, como obviamente lo es Aventus. Siguiente, un perfume de una marca que a mí me encanta. De las marcas árabes que me gustan, yo creo que una de las top 3 que más me gustan de las marcas árabes es Afnan. Yo todavía no pruebo un perfume de Afnan malo. Impresionante, porque de la tafa tiene muchísimo y algunos me gustan, otros no me gustan, pero de Afnan no ha habido ningún perfume que no me guste. Y este es quizá el estandarte, el más famoso de Afnan, Supremacy Not Only Intense. Un perfume que ha recibido la fama que ha recibido supuestamente por ser el mejor clon de Creed Aventus. Yo te he dicho y yo he discrepado de la gran mayoría de youtubers a quienes he escuchado y visto. Para mí no es un clon de Creed Aventus. Por lo menos este batch que yo tengo, que es un batch 2022, no lo es. Se dice que el primer batch era muy similar. Pero esto que yo tengo, si bien está en la familia frutal, chipre frutal, al igual que Aventus, esto es otra cosa en cuanto a notas. Esto al olerlo en el secado te das cuenta que es un olor dulce, frutal, diverso. Esto debe tener manzana, debe tener sandía, debe tener ciruela, debe tener piña. Todo, todo, todo mezclado con notas amaderadas y mucho poder. Muy fresco, probablemente ámbar gris, probablemente ambroxan. Es un perfume que camina en la línea de Aventus efectivamente, pero aquí no vas a encontrar piña madera ahumada. Por eso para mí no es el mejor clon. Ahora, en cuanto a calidad, en cuanto a lo que ofrece, en cuanto a lo rico que es, obviamente que es de lo mejor que te puedes encontrar. Esto cuesta en Chile alrededor de 70 mil pesos chilenos. Creo que oferta perfumes lo trajo. No sé si le quedarán porque este perfume es de los que se agota primero realmente, pero es un frutal espectacular, riquísimo. Yo te digo algo, más que concluir Aventus, yo relacionaría esto un poco con lo que es Cedrat Boise, porque Cedrat Boise también tiene esa idea de Aventus, pero con frutas múltiples. Y eso me pasa con este perfume. Ahora, en términos de todoterreno, esto es totalmente todoterreno porque no se queda corto en días más frescos, queda perfecto en días cálidos. Es un perfume súper rico y estoy seguro vas a recibir cumplidos a lo loco con Supremacy Not Only Intense de Afnan. Tremendo perfume. Bueno, el que viene ahora es un clon que imita a uno de los ADN más versátiles que hay en el mundo nicho. Yo siempre te he dicho que Lighton de Parfums de Marly es uno de los ADN más exitosos, fáciles de usar y probablemente que más se adapta a distintos usos y situaciones y distintos climas también. Bueno, el que viene ahora, para mí, de lo que he probado en la perfumería, para mí, este es el mejor clon que he conocido de Lighton de Parfums de Marly a un precio más o menos a 70 dólares en Chile. Estoy hablando de, y que, perdón, y que hoy día anda muy difícil de conseguir esta versión, lamentablemente. Este se llama Amber Oud Exclusive, la versión Blue. La versión Blue. No te vayas a confundir con la versión Blue Edition. Si dice abajo Blue Edition de estas mismas sagas, la Blue Edition es clon de Blue de Chanel. Tiene que ser la que simplemente abajo dice Blue. Esta línea de Al Jaramain es una línea espectacular desde la presentación de los perfumes hasta el aroma que tienen. Es una verdadera maravilla. Tengo varios. Espero, me faltan un par para completar la colección, para traerte la colección completa y mostrarte que clonan cada uno de estos, porque realmente son maravillosos. Bueno, Amber Oud Exclusive Blue es un perfume que tiene todo lo que tiene el perfume de Lighton. Tiene la parte de manzana, tiene la parte de vainilla, tiene la parte de geranio, tiene el cardamomo, lo tiene todo. Yo te diría que este incluso puede que la salida sea un poco más dulce, un poco más densa incluso. Esto es impresionante. Ahora, en términos de todo terreno, me parece que esto te va a servir igualmente para todo. Al igual que Lighton. Lighton es uno de los ADN más exitosos, uno de los ADN más versátiles, todo terreno, espectacular. Bueno, esto tiene lo mismo. Y bueno, cuando llegue nuevamente a Chile, aquí hoy día está agotado en todas partes. Tengo un amigo, Víctor Perfumes, que te invito a seguirlo porque ha creado su canal recientemente, que anda como loco buscando este perfume. Me dijo, si lo encuentras por ahí, por favor, me dijo, cómpralo directamente sin preguntarme. Así que, Blue Amber Oud Exclusive Blue, tremendo perfume de Al Jaramay. Y el último árabe, teníamos que cerrar. Y no es coincidencia que cerremos con la marca que te acabo de nombrar como una de las marcas que más me gustan en la perfumería árabe, como es Afnan. Bueno, Afnan tiene un perfume que hoy día igual anda muy difícil de conseguir. En Chile se agotaron cuando se empezó a hacer el hype de este perfume. Estoy hablando de Afnan, y en este caso Turati Blue. Turati Blue de Afnan, este perfume, es una delicia total. Yo te he traído al canal Alkyam Silver de la Tafa, que es un clon para mí más exacto de Tiger. Esto también se inspira en Tiger, de las gemas de Bulgari, de la colección privada de Bulgari. Cítricos otra vez, pomelo, ambroxan, puntos verdes, maderas. Un perfume que sí, se parece también a la Immensité. Lo que pasa es que Jacques Cavalier, yo creo que hizo un trabajo similar entre la Immensité y Tiger de Bulgari. Son casi coetáneos y hechos por el mismo perfumista. La diferencia de Turati Blue es que creo que, aparte del ADN de Tiger, tiene un poco el ADN de Blue de Chanel. Le agregaron unos puntos más azules a la idea de Tiger y eso transforman a esto en una bestia de versatilidad, pero impresionante. Esto te sirve para ir a la playa, te sirve para ir a la oficina, te sirve para ir a una cena de negocio y te sirve para salir con tu pareja. Es una maravilla, tiene muy buen rendimiento. Esto anda en mí superando las 6-7 horas oliendo delicioso. Delicioso y es un perfume realmente espectacular. Cuando he llegado a Chile, ha costado alrededor de 60 mil pesos chilenos, casi 70 dólares, pero para mí a ese precio, por lo que da, por los usos, por la versatilidad, es un perfume que vale todo lo que puedas pagar por él. Tremendo Turati Blue de AFNAN. Último perfume de la lista que espero que te hayan gustado. Como pudiste ver, son 10 todoterrenos que sirven casi para todos. Fragancias árabes que hoy día la están rompiendo, así que mis recomendaciones para que siempre tengas referencia a la hora de ir a comprar a tu tienda favorita. Queridos amigos, espero que el vídeo, como siempre, les haya gustado. No se olviden de colocarle like, si así fue. No se olviden de compartirlo. No se olviden de sumarse a esta comunidad que cada día crece, crece, crece más. Fragancias en la Patagonia, suscríbete. Y también te espero en mi página de Instagram Fragancias en la Patagonia, para que así podamos dialogar. En la medida que puedo, voy respondiendo. En la medida que puedo, voy avanzando en la comunicación con ustedes. Así que los veo. Tengan un lindo término de semana. Que empiecen bien mañana la próxima. Y nos vemos. Cuídense. Chau, chau.